Los altos cargos también la población. Yo le voy a corregir. No, he dicho cualquier ciudadano con la obligación de pagar los impuestos. Es lo que estoy diciendo también, que tú vas a decir ahora mismo que cualquier ciudadano tiene que pagar impuestos. Y yo te quiero corregir ahora, déjame hablar, yo te estoy diciendo que te quiero corregir. ¿Por qué? Le quiero corregir en el sentido de que quiero decirle que ahora mismo en Guinea, el ciudadano de aquí está pagando todos los días impuestos. El concepto de impuesto es cualquier servicio público que tú pagas. Y en Guinea Cuartal pagamos todos los servicios públicos, con lo cual es una forma directa de pagar impuestos. Los que no pagan impuestos en Guinea Cuartal y que deberían pagar impuestos son los altos cargos. Y además, como ya dije en un comentario en Facebook, la carga fiscal que soporta el guineano es comparable, el día que se calcule, el día que se valore sostenidamente, será comparable con el que soporta cualquier ciudadano de un país avanzado. Porque tú vas al médico, pagas. Vas a hacer pasaporte, pagas. Vas a cualquier cosa, lo pagas. Y en España, al médico no se paga. Para hacer un documento se paga. Con lo cual, es una manera que nosotros, en lugar de pagar, como hacen los españoles con su nómina, nosotros lo pagamos directamente. ¿Son impuestos o son tasas? ¿Una tasa qué es? ¿Es un impuesto? ¿Una tasa es un impuesto? ¿Es una modalidad de impuestos? ¿No lo sabías? Pues yo te lo digo ahora en Moque, una tasa es un impuesto. ¿Por qué la gente de aquí no paga tasa para ir al médico? Y niña paga tasa para ir al médico. Las tasas no son impuestos. Las tasas son impuestos. Hay tasas. Impuestos y compuestos especiales. Son tributos. Son tributos, pero no impuestos. ¿Qué es un tributo? ¿Qué es un tributo? ¿Qué es un tributo? ¿El nombre digital de un tributo y el nombre de un impuesto? ¿Qué te manda referencia? El impuesto... Es la modalidad. Impuesto, impuesto, taso, taso, es la modalidad. Las tasas son tributos. En el grano de los tributos están los impuestos... Seguimos, seguimos, estoy grabando, seguimos. Entonces, lo que hay que decirle es que lo que ha notado, porque cuando hablamos del pueblo de Guinea, el pueblo de Guinea ahora hemos estado soportando una presión fiscal exacerbante. El pueblo de Guinea, porque si te pones enfermo, no te curan en un hospital público si no pagas dinero. Segundo, el nivel, la inflación que estamos soportando, es demasiado, también es brutal. Y como yo creo que hay que matizar esa actividad que estaba matizando, sobre impuestos, sobre los informes económicos, y decir también que en la última reunión, en la última reunión de Horizonte 2020, ahí se planteó, se formó una amplia, no sé si es el encuentro, entre el gobierno y los representantes del Banco Mundial, donde se les exigía, incluso acusando al Banco Mundial, de manipular los datos del INE ecuatorial. Y ahí se acordó, entre el gobierno y el Banco Mundial, de que a partir de ahora iban a estudiar la manera de empezar a hacer informes para que Guinea no se bien se queje. Y a día de hoy, el gobierno de Guinea tiene algún compromiso de crear el INE, el INEG, se ha creado el INEG y el INEG, para que tú digas que va a ser una chapulsa, ya mandan a chicos en Camerún para hacer un curso de un año o seis meses. Con lo cual, aquí, yo no puedo leer un informe de un chico que ha estado en Camerún seis meses, se reconoce que para que tú saques informes estadísticos, tú tienes que pasar en seis años de carrera universitaria estudiando estadística o matemática o economía. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Quieren que vengan esos chicos en Guinea y que le dan tonterías.